Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional para informarle las condiciones meteorológicas. Para esta noche, el Frente Frío Número 30 se desplazará hacia el sureste, alcanzando el norte de Veracruz, favoreciendo eventos de norte de hasta 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como lluvias puntuales fuertes en Veracruz y Puebla, y chubascos en San Luis Potosí e Hidalgo. En el noroeste del territorio, una vaguada polar favorecerá descenso de temperaturas en los estados del noroeste y norte del territorio. En el resto del territorio nacional, la entrada de humedad del Golfo de México y Océano Pacífico favorecerá algunas lluvias dispersas en los estados del sur, sureste, incluyendo la península de Yucatán. Para el día de mañana, el Frente Frío Número 30 se localizará hacia el sur de Veracruz, favoreciendo eventos de norte de hasta 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz, incluyendo el Golfo de Tehuantepec. En cuanto a lluvias, se pronostican lluvias puntuales intensas en Veracruz, así como lluvias de fuertes a muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. En el noroeste del territorio, la vaguada polar continuará favoreciendo las temperaturas frías a muy frías en el noroeste y norte del territorio. En cuanto a la Ciudad de México, se pronostica el cielo despejado a medio nublado, con baja probabilidad de lluvias y la temperatura mínima entre 8 a 10 grados centígrados y la máxima entre 23 a 25 grados centígrados. Estas son las condiciones meteorológicas desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Juana Díaz.